Buenas tardes profesora, hoy vamos a hacer un experimento y necesitaremos cuatro elementos. Pimienta, jabón líquido, un plato y agua. En este caso vamos a romper la tensión del agua. Yo ya eché la pimienta, ahora metemos el dedo suavemente y vemos que la tensión del agua no se rompe. Pero le agregamos jabón y ahora veamos lo que pasa. Esto se conoce como romper la tensión del agua. A simple vista no lo vemos porque con solo el agua no nos vemos. Pero la pimienta en este caso nos ayuda a ver como la tensión del agua se rompe. Muchas gracias profesora. Hasta luego.